El mejor combo para pesca de ByteCast lo encontrás en Casa de Pesca, el pez gordo. Caña y Ril Abu García Black Max. Págalo en 12 cuotas sin interés con un costo de 16.000 pesos o si lo pagás en efectivo o con transferencia bancaria o mercado pago, 30% de descuento, es decir, 11.200 pesos. No te lo podés perder. Comunicate al 011-4253-2503 o al WhatsApp 1135-689148.